Impulsamos la industria audiovisual colombiana. Abrimos cinco convocatorias para la producción de contenidos audiovisuales dirigidas a comunidades étnicas organizadas, empresas productoras, operadores comunitarios y operadores locales sin ánimo de lucro. Nuestra inversión es histórica. Los recursos superan los 23.800 millones para seguir fortaleciendo la industria y proteger los empleos. Esto significa un aumento sin precedentes en el presupuesto para el sector. Consulte más información en www.mintic.gov.com